En otro ámbito informativo, todo está listo para la conmemoración del martirio del beato Óscar Arnulfo Romero, al menos la sociedad civil y una parte de la comunidad religiosa, ya que la fecha cayó en Jueves Santo. Como cada 24 de marzo, el Comité Nacional Monseñor Romero realiza diversas actividades en honor al arzobismo mártir de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado a manos de Escuadrones de la Muerte. Este año se realizará nuevamente la tradicional peregrinación, partiendo desde el Hospital de la Divina Providencia en la colonia Miramonte. Misa a las 7 de la mañana acá, y después de la misa tendremos la peregrinación que saldrá de acá a la catedral. Pese a que la actividad coincide con las actividades de Semana Santa, los eventos continuarán desarrollándose tal como lo tienen programado. Vigilia no vamos a tener, solo la actividad de mañana, porque de todos modos en las parroquias, en la iglesia ya tienen sus programas de desarrollo en Semana Santa, entonces nosotros vamos a celebrar el día nomás. Se ha invitado al anuncio, todavía no tenemos la confirmación, él dijo que si no. En el municipio de Sinquera, departamento de Cabañas, realizarán una actividad muy peculiar. El Viernes Santo siempre se celebra lo que se llama el Villacruces de los Mártires, que es un Villacruces que se va haciendo en el recorrido, recordando los lugares donde hubo masacres en el tiempo del conflicto. Como fue una de las zonas más afectadas, entonces hay muchos lugares donde allá se derramó la sangre del pueblo y la sangre inocente. La expectativa de los seguidores de la obra del Beato Romero es que en menos de año y medio pueda canonizarse a quien el obispo brasileño Pedro Casaldáliga nombró años atrás como San Romero de América.